Nuevo spoiler de las perrerías de Mike, episodio 11, que sería la imagen que están viendo en pantalla. Con esto reforzamos el pequeño adelanto que ya está subido en el canal de fan, pero la gran noticia de esto es que también tenemos fecha de estreno de este episodio, que sería el 3 de abril del 2021 que se estrenará a nivel mundial las perrerías de Mike, el capítulo 11. Claro, si todo sale como está planeado. Aunque algunos que vayan al evento de firma del libro que está organizando Minecraft lo verán antes que nosotros. Así que no dudes de ir a esa increíble firma del libro que va a ser en Madrid, España, que si no sabes nada de esta información te lo dejo aquí en un video aquí arriba para que vayas directito y te enteres de esto. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no olvides dejar tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita y sin nada más que decir, me despido, adiós. Muy buenas. ¡Suscríbete al canal!